Administraciones van y vienen, pero la problemática de las ladrilleras continúa. Para el secretario de Medio Ambiente, la solución está en que todas las partes involucradas estén de acuerdo, y no sólo eso, sino en que verdaderamente se comprometan con la solución. Estamos trabajando muy duro en el tema de las ladrilleras. Como tú sabes, es un problema que involucra a varios actores. Es un problema de tipo social, de tipo económico, de tipo político. Es un problema complejo en el que estamos involucrados muchísimas dependencias federales, estatales, municipales, incluso la sociedad civil. Estamos trabajando en una estrategia que permita ponerle solución definitiva a esta problemática, que incluso ponga a Durango como un referente nacional en la solución de este tipo de problemas. Pero estamos en la estrategia, todavía no tenemos bien definidos los últimos detalles. Entonces, pronto habremos ya de anunciarles el avance que tenemos y se dirá oficialmente cuál es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a hacer para poderle poner solución en el corto plazo a esta problemática.